¿Qué es ser imparable? ¿Alguna vez te has preguntado qué es ser imparable? ¿Sabes quién eres? ¿Has descubierto de qué eres capaz de hacer? Creo que la palabra imparable es que nada te detenga. En la vida vas a encontrar muchos obstáculos, vas a encontrar muchas caídas, pero te vas a tener que levantar y te vas a volver a caer, pero te vas a tener que volver a levantar. Creo que en la vida el éxito no es lo que consigues, sino es cuántas veces te levantas para conseguir eso que tanto anhelas. Creo que el éxito es la disciplina, la constancia y la perseverancia que tienes hacia tu objetivo. Entonces, para mí ser imparable es no importa cuántas veces me nieguen algo, no importa las críticas, no importa cuántas veces yo sea juzgado, yo sé que lo voy a lograr, siempre y cuando yo sé que ese es mi talento y que es mi propósito en la vida. Entonces, creo que lo más importante es saber quién eres y ve con todo. Creo que la palabra reinventarse va de la mano con el ser imparable. Todo el tiempo estamos cambiando. No soy el mismo que fui ayer, ni voy a ser el mismo mañana, ni el mismo que fui hoy. Todo el tiempo estamos cambiando. La vida es cíclica. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Estamos reinventándonos cada momento. Para mí el ser imparable es que no hay imposibles. Y es que puedo ser capaz de conseguir lo que yo me proponga en esta vida y de lograr cualquier meta que yo me ponga, siempre y cuando sea mi camino, mi propósito. Para mí ser imparable, como te dije hace rato, es que no hay invencibles. Y cuando sabes quién eres y sabes tu propósito, hacemos cosas extraordinarias e increíbles.